Y con el que representa Manny Lucero Y el Scrapy Boy Borbando Islas Y el Agro Mutopiar En Filadelfia Manny Lucero Jorge Mendoza Jorge Mendoza Chicheo Reyes Y los poderosos De la cumbia De la cumbia De la cumbia La famosísima Mariluz Y las chicas poderosas Desde Nueva York Desde Nueva York Manny Lucero Gracias por ver el video.